En Europa, uno de cada cinco jóvenes está en paro. Sin embargo, España es el país de la Unión Europea con más desempleo juvenil, donde uno de cada dos jóvenes se encuentra en situación de desempleo. Representantes de la Unión Europea y de la Generalitat Valenciana han presentado en Valencia la campaña de sensibilización, juventud, empleo y formación en la Unión Europea, que está recorriendo diversas ciudades españolas. La campaña, desarrollada bajo el lema Yo no me paro, pretende dar a conocer los programas creados por la Unión Europea en materia de empleo y formación. Yo creo que es un sumar más a todo esfuerzo que estamos realizando en todas las administraciones europeas, nacionales, autonómicas y locales, por dar a conocer todos esos programas para que nuestros jóvenes puedan verdaderamente mejorar su formación, mejorar su experiencia vital, mejorar sus posibilidades de encontrar empleo en el futuro. Los jóvenes valencianos tienen la oportunidad de conocer mejor los programas de inversión laboral en otros países europeos, en un mercado especialmente condicionado por la crisis económica.